Continuamos con más información en este reporte, H, porque preocupa por supuesto el maltrato animal que ocurre aquí en la capital del país y es de lo que nos va a platicar justamente Jorgina Gagiola, columnista de El Heraldo de México. Jorgina, bienvenida. Muchas gracias, Laka. Pues en efecto, esta semana hubo una marcha por la defensa de los seres sintientes, en defensa de los animalitos de compañía y este maltrato animal que cada vez es más evidente, o si no es más evidente, es decir, cada vez le damos más importancia legalmente a este asunto. Ustedes saben que la violencia que empieza en casa con los animalitos, pues la crueldad genera violencia y la violencia genera delincuencia. Entonces es muy importante que estemos atentos a lo que pasa dentro de nuestras casas porque generalmente es probable que si, por ejemplo, uno de nuestros hijos, algunos de nuestros niños en casa está maltratando a un animalito, pues quiere decir, es probable que este niño también esté sufriendo algún ejemplo, algún tipo de sufrimiento y de maltrato en sí mismo. Y bueno, pues como ustedes saben, esta violencia que genera, se han hecho estudios diferentes en Estados Unidos, por ejemplo, que muchos de los delincuentes o asesinos seriales han sufrido maltrato en casa, pero también ellos hicieron este maltrato en los animalitos de compañía. Y uno de los problemas que genera esto también y de las controversias que tenemos es si el maltrato animal es solamente hacia los animalitos de compañía o también en el mercado industrial, es decir, toda la cría de animales que consumimos los seres humanos. Y los seres humanos tenemos pues una superioridad sobre los animales y eso no nos da la jerarquía para maltratarlos, sino nos da la responsabilidad de cuidarlos. Entonces tenemos que vernos a nosotros mismos como responsables de los animales y también de mejorar este proceso industrial cuando vamos a consumir la carne que hacen sufrir a los animalitos. Y cómo consumimos y cuáles van a ser nuestras diferentes maneras de comprar, de consumir y de estar con los animalitos también. Entonces, bueno, este es el tema que te traigo, Blanca. La legislación avanza y bueno, pues vamos a estar muy pendiente de las asociaciones que también nos ayudan a estar pendientes y que todos juntos en la sociedad tratemos de que sigamos cuidando a nuestros animalitos y no maltratarlos. Y sobre todo muy pendientes de que esta violencia no se convierta en delincuencia. Exactamente, porque muchas organizaciones, incluso los que están dentro de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, han dicho que los homicidas o las personas que delinquen después de manera más compleja en la capital del país empezaron maltratando a sus animalitos de compañía. Sí, está probadísimo. Y entonces, bueno, pues también que en el resto del territorio estar muy atentos a nuestros modos de consumo y al maltrato animal. Pues ahí lo tenemos, Jorgina Gagiola, gracias. Gracias a ti. Gracias, bueno, pues ahí la información. Gracias.